No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina que el mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Dime, Mario, ¿no está igualita? Está igualita, sí, de verdad. Igual de expresiva, igual de voz, igual de todo. Igual de con hombreras, maquillada, igual, con el pelo, igual. A mí me hace pensar un poco en Chayito Robles cantando. Es como entre Chayito Robles y Adriana Pérez Cañedo, ¿sí o no? Exactamente. ¿Verdad que sí? Pero si fuera Adriana tendría el pelo cortito. Sí, Adriana es de pelito corto, pero es esta carita, es Chayito Robles. ¿Sabes qué es increíble? Que esta voz, que digo, si es una voz privilegiada, es una voz angelical, increíble, dulce. Pero ¿cómo le ponen esta canción que requiere de tanta enjuicia que cantaba Celia Cruz en esta versión tan light? Es absurdo. Bueno, para que te des cuenta que aunque tenga una voz muy bonita, cuando no eres buen intérprete, te pueden dar la canción más rítmica que tú te encargas de hacerla plana, 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 plana. Y además, bueno, ¿qué pasó con esa Guadalupe Pineda medio izquierdosa, no? Acabó casada con alguien importante del pan, acabó vestida de Chanel, cantando tu voz sin ninguna enjundia y con el look de Chayito Robles. Y después de esto ya se quiso meter a terrenos más de Sabina y de Serrat y de como ustedes más pensantes. Es un poco incongruente y que tiene incongruencia su carrera. Es una incongruencia pseudo-intelectual la carrera de Guadalupe Pineda que aunque tiene una voz preciosa, porque tiene una voz preciosa, no pasa nada. Perdónenme que se los diga. Yo prefiero, te lo juro, a Paquita del Barrio que a Guadalupe Pineda. Por lo menos interpreta más sabroso aunque actúe con las nalgas, Paquita del Barrio, ¿no? Yo prefiero a Toñita que a todas esas. A Toñita, a Toñita que se regrese a su pueblo. Bueno, por favor quiten a Guadalupe Pineda. Mario, ¿tú te acuerdas de un grupo llamado Ciclón? Claro, fue impactante, lo vi un par de veces, siempre en domingo, pero fue revelador porque era una especie de village people, muy gay pero sin, como tratado por otros cristales, con otras lupas, pero finalmente era muy gay. Bueno, claro que en ese entonces era impensable que alguien dijera la palabra gay en Canal 2. Y bueno, veías unas sendos jotones. Milton y su ballet brincando todo el tiempo y no se decía gay. Claro, veías sendos jotones haciéndose pasar por heterosexuales que dices, pero qué horrible era esa época del obscurantismo de Raúl Velasco. Sí. Y bueno, el grupo Ciclón tuvo creo que un disco exitoso y ya. Y después se separaron, que brutos, ¿verdad? Porque estaban haciendo dinero, no sé qué habría ocurrido ahí internamente. Y Paco Guizar, que era como el carita del grupo, se lanzó en solitario y le fue de la fregada. Con el dinerito de Aida Cuevas. Luego se anduvo, este... Se casaron. Se casó con Aida Cuevas. Sí, se casaron. Pero había diferencias de edad, ¿no? Y lo lanzaron en Melody, sí, bastante. Y también de cuestiones sexuales había diferencia. Oye, bueno, este... Creo que este hombre era nieto, bisnieto, sobrino, nieto de Tito Guizar. De Tito Guizar y de toda... De Tito Guizar, el actor de El Rancho Grande. Increíble, una... Por lo menos pionero del cine nacional, ¿no? Y que luego acabó sus días trabajando con Talien. Es que lo que yo quisiera saber, si alguien lo sabe, ojalá no lo pueda decir, si esta producción era de Sergio Andrade, casi juraría que sí. Casi juraría que sí. Pero no tengo esa... ¿Para qué les invento? Pero a mí sí me suena mucho Sergio Andrade. Bueno, pues vamos a ver al Grupo Ciclón con su único o más importante éxito radial. Pónganos, por favor. ¿Qué trabajo me da salir de cama? No te puedo alcanzar, no sé qué pasa. Se me para el reloj y tengo prisa. Se le ha roto un botón a mi camisa. Todo se oye fatal, nada le gusta. Y la gente que pasa me da miedo, me asusta. Si te beso al llegar, nos están viendo. Soy con un disco de rock, les parece un tormento. Por favor, paren al mundo, nos queremos bajar. Nuestro mundo es diferente, nos debemos amar. Por favor, paren al mundo, nos queremos bajar. Nuestro mundo es diferente. Por favor, paren al mundo, nos queremos bajar. Nuestro mundo es diferente, nos debemos amar. Esto es, pero de, bueno, de antología. Sí, 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 es súper culto absoluto. Es Village People, Village People, perdón, Meets Pandora. Meets de Chamos. Meets de Chamos. Es que son como Village People, qué impresión. Pero además yo, bueno, ya lo que yo adoro así de entrada es, en primer lugar, que ya ni se pusieron los micrófonos para, como para engañarnos. Sí, sí, sí. Ya ellos estaban haciendo el playback descaradamente, ¿no? Y ¿sabes qué es increíble? Que si un grupo vocal de cinco personas suenan todos igual, porque de los cinco que tuvieron su solito era la misma voz. Bueno, la misma voz. Terrible. Y aparte... De barítono desafinado. No creo que haya sido Ser Candrade porque él sabía producir muy bien. Esto no hará Ser Candrade. Pues no sé de quién haya sido, pero escuchemos un poquito más del grupo Ciclón. Suban. Sí, claro, el mundo de ellos era diferente, era en la zona rosa, en los ochentas. Es que... Es que... O sea, Mario, esto vuelve homófobo a Juan Gabriel, ¿sí me entiendes? Sí, no, no. Miranda diría que qué pena. No, no, Miranda diría, por favor, hijo, no, no, no. Es que además, nuestro mundo es diferente. Pues claro, ustedes, este, su mundo era de la zona rosa. El Espartacus. El Espartacus. No vea este. No, y el caballín este del bigote, que era como actor porno, pero latino. Era como... No, era como John Holmes. Ah, claro, claro, la cosa más grande. El legendario John Holmes. Qué cosa. Increíble, este es lo mejor. Ay, qué maravilla. Es súper culto. Yo soy fan del grupo Ciclones, más, quien nos mande el disco, le damos una noche con el staff aquí de Telejita. Ah, ¿verdad? Oye, enseguida, híjole. Otro rey de la pistola de aire. No, no rey, otra Yoyis de la pistola de aire. Muy bien. Que además, yo, cada quien su vida sexual, a mí no me importa. El señor se casó y tiene hijos y sigue casado, ¿eh? Y por ahí están los hijos que los quieren lanzar, que están guapitos. ¿A los quieren lanzar? Sí, por ahí los vi. Qué bonita familia, qué bonita. Damas y caballeros, sin más preámbulo. Fernando Allende, póngalo, por favor. Porque cantaba, Mario. Escucha qué bonito cantaba, ¿eh? Amigo, quiero hablarte aquí, de la pena que me invade hoy, como todas las mañanas que te veo. En mí, es lo que siento al ver, tu vuelo que tan libre es, tus alas que cruzando van. ¿Qué tal la sombra, la sombra de los ojos, Mario? ¿Qué tal la sombra de los ojos? Que era cuando decían que se ponían Kegel, ¿no? Y era una jotería, era un ángel face. Se puso Kegel con ángel face y todas las sombras de Revlon que encontró. O sea, y luego, bueno, bueno. Y la chamarra con esa balada que es verdaderamente... Y aparte empezó desafinadísimo, ¿eh? Pero vas a oír cómo desafina. Dígame un poquito. No, no, no. Esas son mamadas. Perdón, Mario, que te lo diga. No, no, no. Es que es increíble que me hayan grabado un disco y además que a la par estaba Emanuel. Por ejemplo, es claro que está tratando de emular una cosa emanuelesca. Bueno, claro. Eso es en la época de triunfo de Emanuel. Fallas de origen, sí. Fallas de origen de la voz del señor. De nacimiento. Fallas de origen de su nacimiento. De su nacimiento. Sí, pues sí. Pero, pero, fíjate, este, este era galán de televisión. Vendía discos y luego se fue a triunfar a Hollywood, como dirían los españoles. Y además yo creo que es la verdadera influencia en el rostro de Fabiruchis. Ah, bueno. Porque Fabiruchis es un guanabí de Fernando Allende. Imagínate, imagínate ya ser el guanabí de Fernando Allende. Bueno, Fabiruchis es exactamente el garabato de Fernando Allende. Exactamente. Imagínate, qué horror. Escuchemos un poquito más para ver cuántas veces más desafina. Ah, porque Fabiruchis también cantaba. Claro, y su disco con Hot Pants en patines. Claro, no, padrísimo. A ver, escuchemos a este señor. El cielo. Quiero ser un pájaro y llegar al infinito. Quiero... No, 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 no. Se goña como Ricardo Cochante o como una cosida sindicaliana de Mucho Grito. ¿Qué co... no, esto... Mario, perdón, que te lo diga, estas son mamadas. Es que no hay otra manera de escribir esta voz y la cantidad de desafinos. La chamarra de Mapat. Trae como la chamarra de Mapat y el pantalón de Alex Lora... Exactamente. ...con el cuello mao de Lolita Yala. Es cierto, qué cosa. No, 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 no. No, señores, perdónenme. No es que uno quiera ser perverso ni criticar, pero a las pruebas nos remitimos. Ya, por favor, quítenlo. No es una... Ve, esto pasaba en Canal 12, horario familiar. Yo no sé qué es más fuerte, sino ver... sino ver Laura de América o ver esto, ¿sí o no? Sí, qué cosa. Oye, por cierto, oigan, vayan a vernos. Sí, y luego la toma es muy mala. La toma es una entrega de premios TV y novelas, ¿eh? A ver, escuchemos. Mira, lo hubieran maquillado porque se le ve el cutis hecho mierda. Y luego ahí sí parece Imelda Miller con ese look. Y siempre ha parecido a Tortuga Ninja. Exactamente, como Tortuga Ninja. Ahí estaba triunfador y se ve que ya comía mucho. Y entonces se ponía esta ropa ancha para disimular los kilitos extras y ya estaba... ya echaba pancita a mi mamá. Pero el baggy es traicionero, el baggy es que tapa, pero del ladito se ve un tamalón. Se ve un tamalón y la musicalización, la instrumentación está pésima porque se ve que nunca tuvieron tiempo de ecualizar. Exacto. Y se oye así, escucha. Mira Mario, te lo juro, te lo juro. Esto era Canal 2, parece el video de una boda chapa de los ochentas. Tiene esa misma calidad. No es posible que esto fuera un programa de televisión en horario estelar en Canal 2, Mario. Y además no es una buena actuación de Mijares, ¿eh? Está cantando terrible. También Manuelito tenía sus malos días. No, y sobre todo, yo creo que si no les dieron tiempo de ecualizar, porque se ve que no tuvieron tiempo, pero ni de ponerle escenografía. Claro. Menos de ecualizar. Ve ahí, el camarógrafo ahí se nota, si lo ven abajo. Sí. Qué horror, las plantas estas, las cabezas de las personas pasando. La corista que parece un maniquí drogado allá atrás. Qué espanto. Ve ahí, ve con las copas el mesero, no jales. Qué gacho. ¿Te parece un encuadre? No, no, no. O sea, y era ya en los ochentas que ya la televisión era color desde el día antes. Y además eran programas de lujo, eran los programas que tenían todo el rollo de elegantes, de ser la producción más fina en ese momento al aire. Y que además tenían los comerciales más caros. Sí, lo sé. O sea, en el tiempo que se tramitó este programa, los cortes a comercial fueron para pasar de las marcas de vinos más caras, de cigarros, de coches, de todo. Y les presentaban esta mierda. Y luego el logotipo ya viste por ahí atrás en un panel, pero hay no veras que parece que dice tortas de pierna abajo. No, y ve, ve las gelatinas de las luces allá tiradas, los palos, los pedestales de los micrófonos, el guitarrista que parece que está cantando otra canción. Mijares parece una señora locochón en una protesta estudiantil. No puede ser eso. No, 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 no. Quítenlo, por favor. No estés espantoso. Infame, infame, infame. Pobrísimo Pau Perrin. Qué híjole, ¿no? O sea, son... Qué cosa, ¿verdad? Híjole. ¿Qué opinas, Mario? No, no, pues es de quedarse sin habla. Verdaderamente es increíble. Digo, no es criticar a nuestra empresa porque la queremos y creemos en ella, pero también faltaban muchas cosas y hemos avanzado. Creo que hemos mejorado. Además, también, en ese momento, era la única opción televisiva. También la competencia ha hecho que esta empresa mejore. Claro, esto fue hace 20 años, pero también creo que había un gran proteccionismo acerca de algunos productores que no trabajaban con buenos estándares de calidad y que presentaban estas porquerías, ¿eh? O sea, esto era, si no me equivoco, producción Raúl Velasco y muy chafa. ¿Y Chucho Gallegos detrás? Y Chucho Gallegos detrás, que es un señor muy chafa. Lo tienen catalogado algunos como el gran periodista. Perdón, no es el gran periodista. Es más, no te habla ni siquiera correctamente tres frases, ¿eh? O sea, de corridito no te ilbana muchas frases. Chucho Gallegos, te lo juro, yo trabajé con él. Lo sé, más bien fue el gran comerciante del periodismo. No, tuvo la suerte de estar en el momento justo, en el lugar correcto, y de tener en sus manos ese monopolio llamado TV y novelas. Y bueno, que además la empresa había comprado teleguía. O sea, que en ese entonces había un monopolio de publicaciones, ¿no? Y Chucho Gallegos tenía todo el poder y lo ejercía. Y estaba también de alguna manera coludido con Raúl Velasco. Y entonces hacían estos programas. Y la gente pues nos veía porque el cable tampoco era tan fuerte como lo es ahora. Benditos a Dios existe el cable, ¿no? Y esto era en este horario triple A en sábado, ¿no? A las 9 y 10 de la noche. Seguramente, sí, ¿no? Ahora, los programas que les hemos presentado son del Canal 2. Son del Canal 2, ¿eh? Que hoy en día es bastante difícil tener un programa en Canal 2, así que también en eso hemos avanzado. También la calidad. Y bueno, benditos a Dios, en el Canal 5 también se pasaban series extranjeras fantásticas que te daban, pues ahora, por lo menos una visión de lo que se hacía en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero bueno, por suerte las cosas han cambiado para bien. Actualmente la televisión es un menú casi infinito de posibilidades. Y la gente, si no le gusta un programa, pues así de sencillo, le cambia con su control, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo les pido, por favor, que no le cambien con su control, que sigan en Sintonía con TeleHit. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigos. ¡Bravo!